Ya lo has intentado, todo has probado Cansado estás, te has arrodillado de todo gritado No quieres llamar, mirando el entorno estás Pero a nadie logras ver Redobla tu esfuerzo y ve más allá Con tantos dolores, vaciar tus temores Tu pena quitar Y hacia el horizonte más alto, hacia el cielo Tú debes mirar Con un corazón sincero Alguien sí te va a escuchar Redobla tu esfuerzo y ve más allá Alguien te escucha Alguien te escucha Cuando sufre tu corazón Cristo te escucha Alguien te escucha A veces su voz No tomamos en cuenta Pero con amor Pero con amor Tu oración Él escucha Alguien te escucha Con un corazón sincero Alguien te escucha Alguien te escucha Cuando sufre tu corazón Cristo te escucha 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 Cristo te escucha